Hey pero que dice mis amigos sean bienvenidos a otro video mas aquí en el canal y como saben amigos llegaron los nuevos estilos de chas y pues seria como completarlos no? pues bueno amigos como saben aqui tenemos otro nuevo estilo de chas y pues aqui abajito dice amigos completa misiones semanales de la semana 3 y mas abajo tenemos otros estilos mas que viene siendo el brazo de chas y lo mismo dice amigos completa misiones semanales de la semana 3 y mas abajo aqui tenemos amigos otros estilos mas por aqui igual dice lo mismo amigos completa misiones semanales y pues asi es amigos y ojito aqui importante amigos si ustedes no han completado las misiones semanales de la semana 1 o de la semana 2 asi que pues mis amigos los invito para que realicen sus misiones semanales para que puedan desbloquear pues los nuevos estilos no? que pues si viene siendo este que pues no lo tenia desbloqueado y pues me acaba de desbloquear asi que mis amigos esto es mas que nada para que realicen sus misiones semanales asi que amigos tendrían que realizar lo que viene siendo las misiones semanales y para los que se pregunten cuales son las misiones semanales pues estos son amigos son las misiones semanales de la semana 3 como pueden ver pues yo ya realice lo que es de la semana 1 o de la semana 2 asi que pues a mi solamente me queda misiones de la semana 3 y pues asi amigos si ustedes ya completaron todas las misiones de la semana pasada pues lo que tendrían que hacer para desbloquear los nuevos estilos es completar las misiones de la semana 3 y asi es mis amigos aqui nos metimos lo que vienen siendo las misiones de chas como pueden ver igual tenemos completas misiones semanales de la semana 3 y pues aqui amigos mas que nada como les repito amigos tendrían que completar lo que viene siendo las misiones semanales para que puedan desbloquear pues los nuevos estilos o nuevas partes de chas y pues aqui tambien amigos tenemos otras misiones de chas adicionales disponibles que salen en 6 dias asi que pues mis amigos tocaria esperar para otros nuevos estilos de chas y pues ahorita seria todo por el momento amigos y ya saben amigos si te gusta mi contenido mi video dale manita hacia arriba te invito tambien a que te suscribas te lo agradeceria muchisimo y nos estamos despidiendo amigos y nos vemos en otro videito mas adios